El Estado de Bogotá 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 ¡Decente! ¿Mi cabello Cabral? ¡Decente! ¿Rosa Grisuela? ¡Decente! ¿Armón a Rivero? ¡Decente! ¿Mi cabello Bardillo? ¡Decente! ¿Va a Lupe Seiza? ¡Decente! ¿Ostabia Conque? ¡Decente! ¿Agustino Tenque? ¡Decente! ¿Va a Medo Rodrigo? ¡Decente! ¿Levio Correa? ¡Decente! ¿Deciría Bonte Blay? ¡Decente! 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 ¡Va a Gloraria! ¿Se puedeoren? ¡Decente! ¡Cambio! ¡Decente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!